¡Anita! ¡Ábreme! ¡Anita! ¡Ábreme! ¡Soy yo, José Rentería! Vengo a decirte que Antonio te jugó a las cartas. Me parece que fue muy poco hombre el hacer eso. A mí no me quedó más remedio que aceptar. No es cierto. Lo siento. Sé lo que pasó en la cantina y lo que quieres hacer. Y oye bien esto. De aquí solo me sacarás muerta. ¿Y para qué te quiero muerta? Te quiero vivita, como eres. Pa' mí no más. Sí señor, ya lo dije. Pa' mí no más. Y te vas a venir conmigo ahora mismo. ¡José! Mamá. ¿Pero qué hace usted aquí? Nada, Isito. Vine a ver a doña Chof y Anita. Como están tan solas. Y me dijeron que tú vendrías a verlas. Bueno, si vieras qué gusto me da que quieras, Anita. ¿Por qué es tan buena? No. Ella vino a defenderme de ti. A convencerse de lo canalla que eres. Vámonos, mamá. Perdóname, mamá. Fue un asunto de amor propio. No podía dejar que se rieran mis amigos de mí. Nada tengo que perdonarte, hijo. ¿Quieres llevarme a la casa? Vamos. Vamos. No.